Mira hermanos, hoy estamos nuevamente visitando, hoy es ya, como ustedes han escuchado, dos gestiones que no han podido entregar esta obra, había muchos problemas, en la cual nosotros siempre hemos querido colaborar en todo lo que se pueda, por eso hoy día estamos haciendo la entrega. Y hay muchas dificultades en la combinación, no solamente la dificultad de esta empresa, hay otras empresas también que tienen la misma dificultad, pero hoy estamos entregando como una contromisión que hemos tenido junto con el alcalde y las autoridades, entregar esta obra y hoy día la estamos entregando. Pero no lo dejaremos ahí hermanos, yo siempre lo he dicho al alcalde, no lo dejaremos como un elefante blanco, quizás sí, haciendo una respuesta, porque esto hay que dar utilidad, y esto está hecho para un objetivo, la segunda fase para el ciego, y eso lo vamos a hacer hermanos. La segunda fase, con infracción está garantizada, por eso lo estaba hablando hace rato la alcaldía, queremos que se dame físicamente y hasta cumplida, ahora económicamente que se dame totalmente, y posteriormente voy a empezar la otra fase, en la cual vamos a ver que utilicen esta represa y para el ciego, y en eso estamos hermanos. Mirá hermanos, nosotros siempre vamos a entregar obras, no solamente va a ser esta obra, queremos avanzar para llegar un poco más de obra, y hemos formado muchos proyectos con el alcalde. Como una vez los que les he hablado hermanos, estamos entrando a la gobernación sin mirar a la colópolis. ¡Gracias!